Música ¿Dónde, viejo? Chula, si no te estoy pidiendo bía, viejo ¿Dónde, viejo? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Gracias. 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 DRIVING TO GET FOOD. WHY ARE YOU BREAKING? OH NO. Well you're a pity. This is a nightmare. And what... this is a nightmare! This is an nightmare! You make a madrack! 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 N- Damn! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.